Buenas noches, buenas noches. Hola, Soño, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Guadalupe. Bien, ahí les compartí el archivo. Espero pues que lo tengan listo. Veamos a comenzar en un par de minutitos mientras tal vez se van agregando otros compañeros. Señor, disculpe, el archivo no me ha caído todavía. Ah, permíteme, ahorita checo. Gracias. 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 Va, muy bien. Ahí les compartí el archivo. ¿Será que lo tienen? Sí, ahorita sí, ya gracias, Soño. No, perdón. Ahí estaba ya. Sí, se me había, sí ya lo tenía listo, pero no se los envíe en el momento. Bien, ahí lo tienen. Vamos a compartir ahora la presentación. Vamos a revisar, ¿verdad? Lo que es la temática relacionada a gráficos dentro de Excel. Gráficos básicos. Muy bien. El objetivo para esta última jornada, ¿verdad? Es que ustedes, pues, puedan... ¿verdad? Los datos de una manera atractiva y de una forma significativa. Muchas veces las tablas de datos, visualizar la información de forma columnar, a través de nombres, a través de cantidades, productos o ventas, pues, se ven así de forma literal. Pero los gráficos nos pueden permitir a nosotros poder visualizar desde otra perspectiva la información. Hay personas que son más gráficas, que tienden a comprender aquellos conceptos a través de una imagen, a través de un dibujo, a través de una autoforma, o en este caso, a través de los gráficos. Bien, veamos entonces qué dice el concepto. ¿Me ayuda Guadalupe a leer el indicativo, por favor? Muy bien. Nos permite hacer una comparación, ¿verdad? Nos permite tener una comparación de los datos. Es una representación gráfica, ¿verdad? De valores, ¿ya? Donde usted puede comparar el valor A con el valor B, las ventas de enero con las ventas de febrero, por ejemplo. Entonces, es una de las herramientas más importantes, ¿verdad? Que nos van a poder permitir hacer ciertos análisis de datos mediante informes a través de nuestras tablas de datos. Ahora bien. Nosotros, cuando creamos un gráfico, también nos permite poder personalizarlo, seleccionar el tipo de gráfico que vamos a incorporar. En cuanto a la personalización, para nosotros, pues, podemos cambiarle el título al gráfico, las etiquetas de datos, las leyendas, podemos cambiar el estilo, los elementos e inclusive hasta aplicar filtros de datos a los mismos gráficos. ¿Estamos? Bien, voy a dejar de compartir y vamos a lo que sería el ejercicio práctico. Bien. Ahí está. Visualiza ya la pantalla y tenemos hoja 2, hoja 6, dice. Bien, le vamos a cambiar nombre a la hoja 2, clic derecho, cambiar nombre, ejercicio 1-gráfico. Ejercicio 1-gráfico. Clic derecho, color de etiqueta. Bien, hágalo. Muy bien, vamos a comenzar entonces por lo primero. Dice. A partir de los datos de unidades vendidas por zonas geográficas en los años que se muestran, vamos a elaborar tres gráficos con efecto 3D que nos muestren para cada zona. Sí, son tres gráficos con el que nos está pidiendo. Entonces, aquí yo tengo pues la zona geográfica respectiva. Para los años 2002, 2003 y 2004. El primer gráfico es un, debe de mostrar los años agrupados, mostrando las tablas de datos en el gráfico. Esta es la tabla de datos que se visualiza en la hoja de cálculo. Para crear un gráfico, yo debo de seleccionar toda la tabla. Damos toda la tabla. Bien, luego de ello, en el menú insertar, mire, menú insertar, aquí me aparece la sección de gráficos. Gráfico dinámico, gráfico de cotización, gráfico combinado, gráfico de áreas, gráfico de dispersión. Y en este caso, yo me voy a detener a insertar un gráfico de columnas. Gráfico de columnas. Entonces, en esta sección, vamos a seleccionar el tipo de gráfico que deseamos. Ya sea el primero en 2D o en 3D. Voy a crear el primero en 2D. Este, mire. Si usted puede observar, el resultado es la agrupación de las ventas de los años en base a las zonas. ¿Estamos? Selecciono gráfico en 2D. El gráfico automáticamente se muestra, ¿verdad? Sobre la información de la tabla de datos, sobre la hoja de cálculo. ¿Ya? Y aquí le voy a cambiar el título. Esos son los primeros aspectos que vamos a ir cambiando. Elementos de gráfico título. Le vamos a colocar gráfico agrupado. Agrupado por años. No, perdón, por zonas. Por zonas. Hágalo, por favor. Gracias. Gracias. Va, lo tiene. Ahí ya me están informando que lo hicieron. Gracias, Miguel. Ok. Veamos entonces. Aquí ya el gráfico me queda plasmado, ¿verdad? A la par. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a seleccionar... Bien, se muestra, perdón, se muestra lo que sería, ¿verdad? Ya el resultado del gráfico. Podemos modificar ciertos aspectos como se mencionaron en cuanto a los elementos que contiene el gráfico. El título principal. Ahora, una vez creado el gráfico, selecciono y acá en diseño, cambiar colores, yo puedo elegir o modificar el formato. En cuanto a los colores. Y en la sección de estilos, también, cambiar el estilo del gráfico. Hágalo, por favor, para que vea cómo le queda. Bien, una vez creado el gráfico, pues como les mencioné, este ya queda aquí porque usted puede cambiarle tamaño, achiquitarlo o hacerlo más grande. Luego, acá en la sección de elementos de gráfico, usted puede activar o desactivar ciertos objetos. Por ejemplo, el gráfico número uno que me pide, acá en el ítem, dice los años agrupados mostrando la tabla de datos. Entonces, aquí, mira, voy a activar tabla de datos, la cual está relacionada a los datos de origen de la misma base de datos, de la misma tabla de la cual proviene lo que sería el gráfico. ¿De acuerdo? Va, este me quedaría acá. Veamos el número dos. Dice los tres años apilados. Los tres años apilados. Muy bien. Voy a seleccionar acá los tres años. Veamos cómo me queda este. Aquí solamente estoy seleccionando los tres años en sí. Insertar. Gráfico. Y voy a buscar un gráfico apilado. Sería este. Un gráfico apilado. Voy a mover esta ventana. Insertar. Gráfico. Ah, no, perdón. Voy a seleccionar otra vez. Tenía seleccionado el gráfico. Insertar. Gráfico apilado. Ahí está. Pero es por años. ¿Sí? Por años. Si usted se fija, está mostrando uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a seleccionar. Y se tiene que mostrar también la zona. Insertar. Voy a insertar. Gráfico. Apilado. Ahí está. Voy a colocar aquí a la par. y voy a cambiar el tamaño. Vamos a poner gráfico apilado por años. Vea que al hacer doble clic sobre alguna parte del objeto, se activa al lado derecho lo que sería el panel del gráfico. Lo voy a cerrar. Gráfico. Apilado por años. Sí. Gráfico apilado por años. ¿Lo elaboramos, por favor? Aquí en este ejercicio nos van a quedar los tres gráficos. ¿Estamos? ¿Cambiamos el estilo y diseño del gráfico? Sí, nos vamos a diseño. Aquí usted puede, pues, cambiar estilos de gráfico como colores para que resalte y se vea desde otra perspectiva. Si usted se fija, es la misma tabla de datos, pero lo que cambia es la forma de presentar la información. Bien, preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Hola, hola. Vean de que hoy es la última clase, ¿sí? Este día, pues, concluimos. De mi parte, todo bien, señor. Gracias, Miguel. Todo bien, gracias. Todo bien, maestra, gracias. Bueno, vamos ahora, dice comparación de los tres años. Vamos a volver a seleccionar toda la tabla. Voy a insertar. Voy a colocar un gráfico en columnas 3D, este. Porque me pide la comparación de los tres años. La comparación de los tres años. Aquí, en estos gráficos anteriores, si usted se fija, en el eje de categorías X, que es el horizontal, se están visualizando las zonas. Se visualizan, pues, las zonas. Dice la comparación de los tres años. Aquí, prácticamente, en este gráfico que se está mostrando, se está presentando la comparación por zonas. Y me está pidiendo por años. ¿Qué significa esto? Que hay ocasiones en las que cabe la posibilidad de poder cambiar la ubicación de los datos. Entonces, aquí en el menú diseño, mire, yo puedo cambiar entre filas y columnas. Entre filas y columnas. Es decir, hacer el traslape. Observe. Se está mostrando la comparación de los tres años. Repito, teniendo seleccionado el gráfico, me voy a cambiar entre filas y columnas. Aquí le voy a poner gráfico comparativo por años. Gráfico comparativo por años. Hágalo, por favor. Hágalo, por favor. Muy bien, ¿lo tienen? Sí, gracias. El gráfico comparativo por años. Bien, este gráfico, ¿verdad? Bueno, como los gráficos anteriores, hemos cambiado lo que es el diseño. Estando ubicada acá en el gráfico, hago doble clic en el fondo y se va a activar este panel. Mire, formato del área del gráfico. En el baldecito de pintura, usted puede personalizar acorde a la selección de un relleno sólido, de un relleno con degradado, de un relleno de imagen o textura, o un relleno con tramas. O, en todo caso, sin relleno. ¿De acuerdo? Haga doble clic en el fondo y se va a activar formato de área de gráfico. Elija el estilo que sea de su agrado, por favor, para aplicarle lo que sería un fondo. Luego de ello, selecciono, mire, una barra. Se activan, en este caso, todos los de color celeste. Y acá, en opciones de serie, en este caso las barras son opciones de serie, me va a permitir también, pues, poder mejorar la presentación de nuestras barras. Aquí están cuadriculadas. Puedo aplicarle una pirámide completa, una pirámide parcial, un cilindro, un cono completo, un cono parcial. Ya, yo lo voy a dejar con cilindro. Ahí usted elige. Selecciono la segunda barra, cilindro, la tercera, cilindro, y la cuarta, cilindro. ¿Estamos? Hágalo, por favor. Perdón, me quedé a donde me tengo que meter. Seleccionamos, hacemos doble clic en el fondo del gráfico, doble clic. Se va a activar, mire, formato del área del gráfico. ¿Le aparece? ¿Me indica? Sí, donde dice estilo de. Sí, sí. Correcto. Bueno, ahora selecciona una barra, por ejemplo esta, la más grande. ¿Le aparece? Sí. Sí, sí, sí. Y acá al lado derecho, opciones de serie. Opciones de serie. ¿Le funcionó? Sí, sí, sí. Vale. Estos son los colores. Gracias. Aquí, pues usted va a ir cambiando de cuadrado a pirámide completa, a pirámide parcial, a cilindro. Yo me he quedado con cilindros. Cámbiale cada una de las barras el estilo. Igual con las etiquetas. Selecciono acá la primera etiqueta. Mire. Inicio, negrilla, y voy a aumentar el tamaño de la fuente para los años. Lo mismo para las cantidades. Inicio, negrilla, y aumento. ¿Estamos? Ok, muchas gracias. Igual para los textos de Cataluña-Madrid. Inicio. Con el tamaño 12. Negrita. Y más negrita. Esos tienen como un color grisito. Inicio. Color negro. Vale, mire. Hágalo. Voy a dar espacio para que lo trabaje. ¡Gracias! 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 Bien, ¿lo tienen? Los gráficos que hemos elaborado están como objeto en esta hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Aquí, pues, se muestran. ¿Alguna pregunta, señores, o inquietudes? ¿Dudas? Uno, dos, dos, dos. Todo bien, gracias. Ok, Jacqueline, muy amable. Permítame que se me ha quedado acá en bloqueo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Qué nos dice la siguiente hoja en el ítem respectivo, Jacqueline? Crear los siguientes gráficos. Un gráfico circular en tres dimensiones que muestran los costes de personal por departamento, debiendo cumplir los siguientes requisitos. Aparecer la clave de las leyendas junto a los respectivos valores de cada departamento. Ok. Finalmente, hacer un gráfico de barras que permita comparar el coste por personas de los departamentos. Los colores de las barras han coincidido con los de los gráficos circulares anteriores. Ok. Bien, son varias cositas las que se nos pide. Ahora vamos a ir por partes. Voy a poner, ya tengo listo el archivo porque se me había bloqueado. Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Con el primero. Tenemos acá estas pequeñas tablitas que administran, pues, los departamentos, el número de personas. Voy a ajustar. Voy a seleccionar los rótulos de datos. Inicio, autoajuste, para que me quede de esta manera. Entonces, tenemos la producción, el número de personas, el costo personal y el costo por persona. Le voy a aplicar el símbolo de dólar. Entonces, el primer gráfico, como leyó la compañera, dice un gráfico circular que muestre los costos del personal, costo del personal por departamento. O sea, que no va a ir toda la información. Me pide el departamento, presiono la tecla control, selecciono adyacente, presiono control y sin soltar el costo personal. Ojo, la totalización no la voy a tomar en cuenta. Estamos solamente en sí los valores, pero la totalización no. Vaya, repito, voy a seleccionar departamento, presiono control y sin soltar el costo del personal. Insertar, circular. Insertar, circular, gráfico circular 3D. Vaya, vean. Y nos pide un rótulo debajo de cada departamento. Entonces, este gráfico, si usted observa, pues ya está creado. Simplemente con el hecho de seleccionar. Acá. Ya está. Esa es en tres dimensiones, el costo de personas, debiendo cumplir los siguientes requisitos. Aparecer la clave de leyenda junto a los respectivos valores. La clave de leyenda, perdón, son cada uno de estos colorcitos, los cuales están relacionados al nombre de la parte del gráfico. Al nombre de cada una de las partes. Un título que muestre costo personal. Aquí está, costo. Costo no coste. Costo de personal. De personal. Guión. Lo vamos a agregar aquí. My company. Dice, y en una segunda línea, el rótulo año 2004. Bueno, esto ya vamos a colocar. Año 2004. Vaya. Ahora, este gráfico, ahora lo que voy a hacer es que este gráfico no lo voy a dejar como objeto. Aquí mismo. Simplemente lo vamos a trasladar. Teniendo seleccionado el gráfico, me voy a diseño. Miren. Mover gráfico. Selecciono el gráfico. Diseño. Mover gráfico. ¿A dónde lo voy a llevar? Vamos a pasar a una hoja nueva que se va a llamar gráfico por costo. Gráfico por costo. Bien, si vuelvo rápido, me dicen, señores. Voy a esperarlos hasta acá. Gracias. 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 Miguel. Lo vamos a trasladar entonces a una hoja nueva. Aceptar. Me imagino que les ha de haber quedado de esta forma. Espero que les haya quedado de esta manera. Sí, así queda. Vamos a seleccionar acá el gráfico. Miren acá. Doble clic para que se active el formato del área de gráfico. Me voy a ir teniendo seleccionado acá el gráfico. Miren. Hice clic en el fondo. Me voy a ir acá a relleno. Perdón. Sí, relleno. Bueno, aquí tengo bordes. Veamos acá en el signo más. Quería colocarle etiquetas de datos. No, lo que quiero son los porcentajes. Aquí. Selecciono el gráfico. Mira. Y se activa la serie. No, pero estas son las angulares. Formatos 3D. Sombras. Voy a cambiar el estilo del gráfico, pero acá. Diseño. Ah, que quiero ver los porcentajes. Este. Hay cámbitos, por favor. Hágalo. Bien, lo tiene. Aplicamos entonces el color de diseño. Fondo. Acá en relleno. Voy a aplicar un degradado. Uy, no. Pero sería para el fondo. Relleno con degradado. Y puede ir cambiando los colores. En cada una de estas puntas, pequeños como triángulos, puede cambiar los colores. Bien. Bien. Vamos a aumentar el tamaño de las leyendas. Inicio. Tengo espacio. De igual manera, los rótulos o etiquetas. Hágalo, por favor. Bien. Señor, y para poner, donde dice producción, comercial, finanzas, marketing personal, para pasarlo a ese lado derecho, ¿cómo hizo? No, aquí a mí ya me apareció, pero en las etiquetas. Ah, es que a mí me aparece, pero abajo, en la parte inferior. Ah, entonces aquí en gráfico, en elementos de gráfico, en el signo más, busque etiquetas de datos y aquí usted lo cambia. Ah, no, perdón, sería leyendas. Leyendas. Está a la derecha, arriba, mil, inferior, o este, a la izquierda o a la derecha. Ya, hágalo. Sí, ajá. Sí, ya me apareció. Ahí a la derecha. Gracias. Y te lo tengo. Gracias. Vamos avanzando, lo tienen. Vamos ahora al siguiente gráfico. Siempre lo que es la parte de los ejercicios. Vamos a leer el ítem. Vamos. Crear otro gráfico que muestre el porcentaje de personas para cada departamento. Dicho porcentaje debe aparecer debajo del rótulo del departamento y sin leyenda. Un gráfico que muestre el porcentaje de personas por departamento. O sea que tendríamos que seleccionar esto. Miren. Hasta aquí. Porque son los números de personas que están por departamento. Insertar. Gráfico. No, no sé si hay esto. 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 mover gráfico. Esta sería otra manera también de mover. Clic derecho, mover gráfico y le vamos a colocar gráfico de personas. Gráfico, guión bajo, cantidad de personas. Aceptar. Este me pide porcentaje, ¿verdad? Voy a seleccionar la barra. Y aquí voy a buscar. Vamos a ver lo que es la parte de los valores. Esos son rellenos. Acá. No, no, no. Vamos a ver los estilos de gráfico. A veces acá de una sola vez, en formato, perdón, diseño, hay unos ya con porcentajes. Bueno, no aparece. Vamos a seleccionar rótulos del gráfico, mire. Superpuesto encima del gráfico, etiquetas. Ahí están las etiquetas. No sé si lo logran visualizar ustedes. Parecen en chiquitito las etiquetas. Le voy a cambiar el tamaño. Ahí. Hágalo, por favor. No se le olvide cambiar el color de fondo. En diseño, colores. Lo veo muy grande. Quiero ver las etiquetas. Más opciones. Tamaño, alineación. Y le estoy cambiando. Lo voy a hacerlo de manera manual. Quizás unos 15. Gráfico. Gráfico. Vamos a cambiar título. Gráfico de personas. Por departamento. Gracias. 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 Muy bien, comienzan por favor a enviar los screenshots a WhatsApp de lo que hemos hecho, por favor. Y por último vamos a hacer el gráfico número tres. Hacer un gráfico de barras que permita comparar el costo por persona de los departamentos. El costo por persona de los departamentos. Sería este, esta pueden tomar, miren, departamento. Por costo por personas, un gráfico de barras. Lo hacen en una, ah no, perdón, el gráfico número tres. Sí, es un gráfico de barras. El gráfico número tres, un gráfico de barras. Me comienzan a enviar las capturas, vean de que ahora pues este es nuestro último, nuestra última sesión. Y este otro aspecto importante, señores, es la elaboración del examen de mitad, de perdón, el examen de final y el curso, ¿verdad? El cual deben de realizarlo para que ustedes pues puedan hacer, se les puede hacer el envío, ¿verdad? De lo que sería el diploma o generarlo pues dentro de la misma plataforma. Bien, comienzan a mandar, por favor. Ah, otro aspecto importante, vean que les enviaron a ustedes, al grupo de WhatsApp, un informativo. Les enviaron a sus correos electrónicos, en primer lugar, los requisitos para el próximo módulo. Es importante que tomen en cuenta eso, ¿sí? Y pues contestar a lo que sería la inscripción con todos sus datos, ¿sí? Es importante eso. Por favor, háganlo. Bien, estoy recibiendo el de Ángel. Comienzan, por favor, a mandar. Agréguenle, por favor, ahí su nombre. Sí, ah, exacto. Gracias, Miguel. Colóquenle, por favor, su nombre para saber porque yo lo voy checando. Y elaboramos el gráfico número tres, que sería un gráfico de barra. Gracias. 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 Va muy bien. Recibí ya de Marvin. Junto con la tabla. Trata una manera de ordenar los mailing. En la clase de ayer, Giovanni. Ok, gracias. No se les olvida el gráfico número tres, que es un gráfico de barras. Gráfico de barras de los costos por departamento. Es decir, que van a tomar la tablita número tres, esta última. Gracias. Bien, recibido a Abigail. Ahí le estoy poniendo ya el chequecito de las pantallas que estoy recibiendo. Gracias. Gráfico de barras, estoy esperando. Gracias. 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 Muy bien, para el último vamos a seleccionar esta tablita que muestre o que inserte un gráfico de barras. Si es lo que nos está pidiendo, aquí sería este, el horizontal, un gráfico de barras, lo vamos a hacer en 3D. Trasládelo, por favor, a una hoja nueva. Diseño, mover, gráfico, a una hoja nueva. Esos serían los costos por persona, por departamento. Gráfico de costos. Verdad que agarró la tercera tabla. La tercera tabla. Gráfico de costo por persona. Y luego de esto, pues usted lo formatea. Gracias. 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 ¿Quién le cambió el color de fondo? Pueden cambiarle, verdad, los estilos del gráfico acá en la serie. Mira, un cilindro o una pirámide. Ahí cambia. Sí, Maylin, ahorita aquí lo veo. Bien, ahí les estoy checando. Gracias. Gracias. De momento, segundo cómo comparezca cada punto importante. Ah, muy bien, revisé. Muy bien, revisé. Ahí las pantallas que me mandaron. Ok, ahí tenemos, pues, lo que sería la lección de gráficos. Señores, con esto pues, concluimos lo que son las temáticas relacionadas a al nivel básico de hojas de cálculo de Microsoft Excel, concluyendo estas 16 horas del programa, ¿verdad? Cuatro semanas en las que hemos estado trabajando, invitándoles y motivándoles, pues, para que continúen, ¿verdad? Con lo que sería el nivel intermedio de esta capacitación, ¿verdad? Vean de qué se aprende un poco más, se complementan, pues, ciertas habilidades, pues, que tal vez ustedes ya tenían en lo que es el programa, complementamos un poco más esto, aparte de cada uno de los objetivos presentados, pues, también ha habido un plus relacionado a cada una de las temáticas, ¿sí? Agradezco en sí, ¿verdad? Su participación, el interés que cada uno de ustedes le ha puesto, este, el compartir también, ¿verdad? La participación, compartir los archivos, compartir las pantallas, así que espero que haya sido de su agrado. Bien, de pronto yo me quedo hasta acá. Con esto concluimos. No olvide, por favor, elaborar o completar el examen de final del curso, ¿verdad? El cual, pues, también es parte de lo que sería el progreso y complemento de la plataforma. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo, si no, pues, yo me quedo hasta acá. Bueno, pues, muchas gracias, señor, por la paciencia que nos tuvo en todos estos días. Muchas gracias. Bueno, Marvin, estamos a la orden para... Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, Iván. Gracias. 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 Gracias.